Los relojes con correa metálica, por lo general, esperemos que pase la moto. Por lo general, están hechos pensando en que no todas las personas tienen la misma contextura. Entonces, por lo general, están demasiado grandes. Y uno de los problemas que se presenta cuando se compra un reloj nuevo es que queda demasiado grande. Y hay que ir al relojero para que lo achique. Entonces voy a empezar a explicarles cómo está formada la pulsera del reloj metálico. Está formada por varios eslabones que están unidos entre sí. En esa forma, por medio de un pasador metálico como éste. Este pasador metálico, por lo general, es de un largo un poco inferior al ancho de la correa. Eso es precisamente para que, al poner el pasador en la correa, éste no alcance a pasar completamente hacia el otro lado de la correa. Entonces, siempre va a quedar un poquito más corto. Para, bueno, voy a explicarles, a mostrarles en detalle cómo es el pasador este. Este pasador no es otra cosa que un alambre doblado que tiene una pequeña cabecita. Sería como éste. Si se fijan, en esta parte está recto, ya que tiene una pequeña cabeza que es la que hace que el pasador quede fijo en la correa y no se salga. Si lo abrimos un poco, nos vamos a dar cuenta que es en esta forma. Ahora, para sacar este pasador, tenemos que empujarlo desde este lado. Porque si lo empujamos desde este, no va a salir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para esto? Se ocupa una herramienta como ésta. Si se fijan, tiene la puntabilidad, que es la que se introduce para empujar el pasador en esta forma. Entonces, al introducirse ahí, empuje el pasador y lo hace salir hacia el otro lado. Pero tenemos que tener cuidado de empujar siempre, como les decía. Por este lado, que es el que corresponde, ¿ya? Si empujamos por este lado, lo que vamos a conseguir es que el pasador ni se mueva. Y vamos a terminar quebrando la punta del herramienta. Entonces. Me voy a poner los lentes, oye, sin lentes no veo nada. Soy más ciego que... Ya, entonces. Como les decía. El pasador, por un lado, queda metido completamente hacia adentro y por el lado queda al ras con el metal de la correa. Aquí no se debe apreciar muy bien porque es demasiado chico. Pero, acá en la foto podemos ver. Por un lado queda en esta forma. Y por el otro lado queda más metido quedando en esta forma. Entonces nosotros tenemos que meter la punta de la herramienta por acá. Donde está más metido. Si lo metemos por acá, acá está la cabeza del pasador. Entonces si lo empujamos desde acá, lo que vamos a conseguir solamente es quebrar la punta de la herramienta. Ahora vamos a mostrar cómo se hace, ¿viste? Por lo general se encaja la punta primero acá. ¿Ya? Y una vez que logramos que la punta esté metida ahí, empezamos a empujar con la herramienta para que el pasador salga. Ahí ya salió. Y después para volver a unirla, lo metemos no por el lado de la cabeza sino que por el otro lado. Y con algo lo empujamos hasta que quede metido al ras. Y ahí la correa ya está unida. Bueno, esa es la forma en que se usa esta herramienta. Espero que esto les sirva. La herramienta es una herramienta muy económica, muy barata. Entonces, es probable que si tienen varios relojes en que hacer este trabajo, les convenga comprarse la herramienta. Y lo hacen ustedes mismos. Con un poco de cuidado y paciencia, al final van a llegar a ser expertos relojeros. Gracias. 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 Gracias.